Llorar por amor en sueños es el número uno entre sueños relacionados con el llanto. El mal de amores es un llanto de lo más doloroso y traicionero, pues cuando parece que lo hemos superado, cualquier detalle nos hace volver a llorar y recordar a esa persona con la que tanto hemos compartido. Si has tenido este sueño es porque sabes que tu relación actual o la relación que te gustaría tener con alguien, no te conviene en absoluto. En general, soñar con este tipo de llanto es signo de que algo anda mal en tu relación sentimental, aunque es totalmente normal y no tienes de qué preocuparte.